Los residentes del municipio explicaron que tienen que ir hacia otros barrios para tomar el agua y hacer largas filas, teniendo en ocasiones que regresar a sus hogares con las manos vacías. Nosotros estamos cargando agua de muy lejos, hay de esa planta muchas veces, de distintos lugares. Nos levantamos temprano, hay una fila grandísima, muchas veces nos vamos con la vasija vacía. Compramos un tanquecito de agua donde hayan ocho o diez, que ustedes saben que no hay cuarto, para bañarnos con jarritos. En los barrios Elimbi y Obras Públicas de Los Alcarrizos, el agua tiene meses sin llegar, según denunciaron. Dijeron tienen que comprar camiones o tanque de agua, lo que afecta su economía. La gente es seco y comprando tanque de agua, que tú sabes cómo está la cosa, ahora mismo la gente no tiene un peso. Aquí tiene que no llegar el agua hace cuántos meses, seis meses, con el agua para ese barrio, para allá abajo. Y la que se bañan hasta con jarritos. Con jarritos, y la pues llena de que nosotros no tenemos el agua ahí. Mientras que en otros, como el barrio, La Fe llega dos veces en la semana. Dice el diario, yo tengo un negocio y tengo que estar comprando el agua. Informaron que no conocen el motivo de por qué el agua no llega y pidieron la intervención de la CAS y autoridades correspondientes para dar solución a la situación. Para Telenoticias, Paula Mateo.